Hola ¿Qué es que? Sí, sí, toma ¿Qué quieres? Ay, celular ¿Celular? No te está entendiendo No te está entendiendo Porque tú siempre me pides dinero Ay, no, no Ah, la Ah, llaves Ah, no, no, no ¿Qué es lo que tú crees? No, 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 no te está entendiendo nada Corazón Sí, sí, yo sé que tú tienes un buen corazón Oye, ¿para dónde me llevas? Oye Entonces tú le dijiste a tu esposo Que tú iba para donde tu madre Sí, mi esposo Gracias a Dios, una persona que se deja persuadir fácil Y además de eso también Él me deja salir para donde yo quiero Y me deja hacer lo que me dé la gana Lo que yo pienso es que tu esposo es un poco tonto Probable que sí Se puede decir que sí Bueno, ahora sí, yo estoy contento Porque yo pensaba que no te dejaba salir Sí, él me deja salir Y me deja ir para donde yo quiera Con eso él no tiene ningún problema Entonces quiere decir que tú y yo nos vamos a ver más a menudo Sí, solamente tiene que decir cuándo y dónde Muy bien, perfecto Pero una cosa ¿Y en tu casa qué dice? Tú sabes que no Tú sabes que no se puede ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Mi esposo ¿Y él no trabaja? Claro que sí, pero no se puede ¿Y por qué no se puede en tu casa? Tú sabes que yo vivo con mi madre Es imposible Pero no te preocupes Lo importante es que tú y yo nos veamos ¿Qué dice? Sí, está bien, pero Déjame irme Porque ya yo le dije a alguien que iba para la casa Para hacer cosas y sospeche De asustar Bueno, está bien Adiós, preciosura Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Qué pasa? Ay, mi amor, no sabes ¿Qué pasa? Qué difícil Es difícil hablar con una persona así Ella Me quiere decir algo Pero yo no lo entiendo Entonces me trajo para acá No sé, ¿para qué? ¿Qué dama que tú dices? Mi amor, tú lo entiendes a ella No sé si de lo que está hablando Yo no sé si de lo que está hablando Pero no sé qué No, yo no sé de lo que está hablando Yo no entiendo Eso es que tú me querías decir Que ella tiene un buen corazón Eso lo sé yo No entiendo, no entiendo Mi amor, esto es un caso perdido Tú no sabes lo que ella está diciendo Y yo mucho menos Vámonos Tenemos que irnos Nos vemos Adiós, vámonos Bro, ¿qué te pasa loca, vieja? Bro, ¿qué tú me quieres decir? Espera ¿Cómo es que tú sabes eso? Mira, a mí no me preocupa que tú sepas Que yo estoy con la mujer de otro Porque tú no sabes hablar Y nadie te va a entender Mira, yo me siento feliz Que te pude entender lo que acabas de decir Pero la demás cosa Ni idea Tú sabes dónde tú tienes que ir A un basudeo Porque ahí es que tú perteneces Y no te metas en lo que no te importa ¿Qué te importa la relación de nosotros? ¿Qué te importa eso? Si él no lo sabe, mejor todavía Y lo bueno es que tú no tienes la capacidad de decir nada Aunque sea más fuerte que yo Él nunca lo va a saber Por eso nunca me va a golpear Pobre muda Lo siento mucho Qué bueno es hablar Pero lamentablemente No se entiende lo que tú dices Chao Chao Hola mi amor Hola ¿Y qué pasó? ¿Por qué duraste tanto? Estaba hablando con mi esposo De un tema que pasó ayer Y ahí estaba como medio raro Desconfiando un poco Y yo me quedé en la casa Tratando de convencer De convencerlo Para que me dejara salir Y quedara tranquila en la casa Pero ya está todo resuelto ¿Pero él sospechó algo o qué? Gracias a Dios no Él no entendió a la muda Esa mendiga que le estaba hablando ayer ¿Qué muda? Una que anda por ahí siempre En la calle pidiendo dinero Espérate, espérate Pero yo no puedo creer Que sea la misma que fue donde mí Es probable que sí Parece que ella no vio junto Eso va a decir Dios mío Pero eso no me preocupa Porque ella no se entiende Lo que habla Y por más que ella quiera explicarlo Tu esposo no lo va a entender Gracias a Dios que no lo entendió esta vez Porque él entiende algunas cosas Hasta que llegaste Tú no estás persiguiendo Dime ¿Y qué importa? Que tú nos estés mirando a nosotros Porque mi esposo tú no te entiende Mi esposo tú no te entiende Y mi esposo no te va a prestar Ningún tipo de atención A ti pero su esposa soy yo Mira, no te preocupes Que hablarle ella Y una pared Es lo mismo ¿Tú entiendes una pared? No Pues lo mismo Por más que tú quieras explicarlo Nadie te va a escuchar Nadie Ella piensa que tu marido Me va a golpear a mí Cuando se dé cuenta ¿Y cómo? Pero como él nunca se va a dar cuenta Y él no se entiende Nosotros no queremos mucho Y el marido de ella Nunca se va a dar cuenta Así que lárgate Que te largue Te dije Vete Menos mal que es una muda Porque si fuera otra persona Obviamente se lo hubiera dicho a tu marido Sinceramente Ella me tiene un poquito cansada Pero nada No te preocupes mi amor Que tú y yo vamos a estar bien Lo importante Que tú me amas Y yo te amo a ti Y siempre vamos a estar juntos No te preocupes por nada Esa muda que tú la veas Es un cero a la izquierda Yo no me preocupes por nada Ya estoy insistiendo mucho Y ella como que sabe Ella sabe mucho Ella sabe pero Dime No se entiende lo que habla Y además ella lo que está haciendo Muchos gestos Y no se entiende No te preocupes Bueno ojalá Y después tú nunca se dé cuenta Porque me tienen preocupada en realidad No, no No te preocupes por eso Y yo vamos a estar juntos Tú me estás hablando de una mujer Pero de qué mujer tú me hablas La mujer mía Con Doque Que está con otro ¿En dónde está? ¿Dónde está? Ve, ve, ve Ella es tan hermosa Mi amor ¿Qué significa esto? ¿Qué tú hiciste? Mi amor Esto es un malentendido Todo tiene una explicación Ajá Todo tiene una explicación Sí Todo tiene una explicación Y yo entendí la explicación Que ella trataba de decirme Pero yo No la entendía Porque no sé hablar Así mudo Pero mira Como tú me pagas Como yo soy contigo El amor que yo te doy Y tú no valora eso Ah ¿Eh? Cállate Cállate No es culpa tuya Baba Baba Yo no puedo creer esto Yo confiaba mucho en ti Pero ya veo que no Perdíte mi confianza La verdad que no quiero estar contigo más Mi amor, perdóname Si no me voy a pasar Cállate, cállate No te metas En lo que no te importa Así que Nos vemos Y espero que seas feliz con él Mi amor, no te vayas Mi amor Mi amor No te vayas Todo es de tu culpa Ya verás ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, tú sabes que yo vivo con mi madre Lo siento, lo siento Qué estúpido esto Chao Yo no te vayas Yo no te vayas Lo siento, lo siento Yo no te vayas Chao 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 Gracias.